Ya desde el arranque, porque el 2023 se prepara con todo en el Hipódromo de Palermo y quién mejor que Hernán Fuchile, jefe de producto hípico del Hipódromo de Palermo, para comentarnos más novedades. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido. Y contanos justamente cómo se viene el verano en el Hipódromo de Palermo. ¿Qué tal, Día? ¿Cómo estás? Bueno, mira, la verdad el verano en el Hipódromo de Palermo se viene con todo. Para empezar, desde la hípica ya tenemos un aumento de premios del 20% que se aplica a partir de este 2 de enero. Aparte, las inscripciones están abiertas, todavía hay tiempo para inscribir a sus caballos. Aparte, hay un bono del 25% para todas las carreras condicionales, lo cual aumenta el valor del premio hípico, lo cual es muy importante y sobre todo para nosotros que queremos llenar nuestras carreras y tener un enero y un febrero repleto y muy lindo para toda la actividad. Imagino a muchos también con la intención de inscribir a sus caballos, tanto en enero como en febrero, porque además se anunció el nuevo documento. El nuevo triplete y el nuevo triplete, ¿no? Exactamente, eso es una novedad. Tenemos el doblete, que eso significa que en el término de 30 días, si ganan dos carreras, el segundo premio hípico se paga doble. Eso significa que si en el término de 30 días, o sea que si anota su caballo entre enero y febrero, después tiene 30 días más para ganar la segunda. Y después está el triplete, que si gana tres carreras en el término de 60 días, el premio se paga triple, no doble, triple, lo cual es una incentivación muy importante para correr en Palermo. Claro, la alegría es total, porque no solamente ganar, sino que además llevarse el doble o el triple del premio. Aunque yo anote mi caballo el 20 de febrero, por ejemplo. Sí, totalmente. Puede anotarlo hasta el último día y ahí tiene después 60 días más o 30 días más para ganar la carrera. Y algo muy importante, el bono que se paga para todos los caballos que salgan entre el sexto y el décimo puesto, el décimo puesto es de 30.000 pesos. Eso es muy importante para toda la actividad, para que puedan traer a los caballos. Y sabemos que eso también ayuda a pagar algunos de los costos que tienen para traer a los caballos en esos meses. Increíble. Y también hay novedades para el público aficionado, ¿no? Por supuesto. Tenemos muchas novedades para empezar. Se va a estar comunicando mañana. Vamos a tener el Pozo Verano. Ya todos lo conocen. Es muy parecido al Pozo Max. Con la diferencia es que lo que se acumule en el mes de enero se va a poner en la última reunión de enero como incremento. Tiene el mismo sistema del Pozo Max. Sale si hay un único boleto ganador. Perfecto. Entonces vamos a estar todos atentos enero y febrero, porque el verano se vive en Palermo. Sí, por supuesto. Y después también vamos a tener muchas más novedades. Y sobre todo, para todos los usuarios de Biturf, los que lo sean y los que lo vayan a hacer en el futuro, va a haber dos promociones muy importantes para ellos que las vamos a estar anunciando en los próximos días. Muchas más novedades. Entonces lo dijo Hernán Fuchile, el jefe de Producto Hípico del Hipódromo de Palermo.